Arrestan a individuo por usar seguro social falso perteneciente a un niño Miren nada más que noticia, ya están saliendo por donde quiera noticias de esta naturaleza De gente que nunca se había dado cuenta que el seguro social falso que estaban utilizando Pertenecía a alguien, mucha gente jura y perjura que eso no es cierto Que es una falacia, que el seguro social que se inventaron, compraron Les garantizaron que no era de nadie o ellos porque se lo inventaron Dicen no esto no puede ser de nadie, imposible, yo lo inventé Y Ricardo eso lleva a mucha gente a darse de topes en la pared Cuando llegan por ellos o cuando se dan cuenta de que ya una cartita está pidiendo información Y van a seguir saliendo más casos Tony, esto va a ser un momento que lo vamos a estar viendo más A lo mejor nos van a seguir escuchando que hablamos de esto Es porque está habiendo cada vez más casos que están saliendo a la luz Por eso no vamos a quitar el renglón con eso Tony Y más tarde te voy a explicar un caso de una persona que yo lo vi en lo personal Con un problema similar y te voy a decir las consecuencias que tuvo Vamos a esperar ese caso con ansias, no te despegues Traemos información crucial para ti Y me da mucha pena Adriana porque hay mujeres, hay mujeres y hombres también Que junto con sus mujeres rentan los seguros sociales de sus hijos Sin saber que después esos hijos se van a dar cuenta Familias han terminado por eso Así es Tony, no se dan cuenta estos papás que le están generando pues un daño a su hijo Por unos pocos dólares ¿no? Y es que las personas también Tony no se dan cuenta que el 95% de los seguros Que están utilizando pertenecen a alguien Y muy seguramente como a la persona de la noticia de hoy Pertenecen a un niño Entonces que pasa ahorita es que se están aumentando los casos ¿Por qué? Porque estos niños ya crecieron Estos niños que ustedes rentaron ese seguro hace 30 años, hace 20 años Pues claro, el niño todavía no se había dado cuenta porque no había empezado su vida crediticia Y su vida financiera Pero ya estos niños crecieron y van a tener muchos, muchos problemas Estas personas que durante 30, 20 años dicen A mí nunca me ha pasado nada, no veo por qué me llegue a pasar ahorita Y es trágico, es trágico porque se destruyen familias, como lo acabo de decir Hay hijos que han dejado de hablar a sus padres precisamente porque tomaron ese tipo de decisiones Lo vamos a discutir más adelante También tengo a Clara, Clara Bravo ya esperando tus dudas y tus preguntas ¿Qué me dices, Clara? Tony, bueno, saludo a usted, a mis compañeros y a toda la gente que nos está viendo en este momento Y quiero invitarlos a que por favor compartan esta información Compartan este live con amigos y familiares Y empiecen a dejar sus dudas, sus preguntas Las vamos a estar respondiendo a lo largo del programa Claro que sí, y yo traigo un comunicado que se los quiero leer Pero antes, vámonos a nuestras noticias, migratoria Tema de hoy muy controversial Arrestan a un individuo por usar seguro social falso perteneciente a un niño Las autoridades han arrestado a un individuo en Estados Unidos por utilizar un seguro social falso Perteneciente a un niño desde que tenía ese niño 11 años El caso resalta las graves consecuencias del fraude de identidad Y subraya la importancia de proteger la información personal de los menores García, así se llama Un hombre de 40 años, originario de México Utilizó el número de seguro social de este niño durante 20 años para trabajar Y construir su historial crediticio Les apuesto también que García no sabía que ese seguro social pertenecía a ese niño Ahora enfrenta cargos por robo de identidad y otras acusaciones Además de una posible deportación En caso, perdón, el caso subraya la necesidad de medidas preventivas Para proteger la identidad de los menores Y advierte sobre los peligros del uso ilegal de documentos Que va en crecimiento Bueno, Ricardo, esto ha sido toda la vida, ¿no? Millones y millones de personas utilizan documentos falsos para trabajar Después se la creen y hacen crédito, cosas médicas, entre mil cosas más Pero ahora muchísima gente se está dando cuenta que muchos de esos seguros sociales Millones de esos seguros sociales Pertenecían a niños que ahora ya son adolescentes o adultos Y Tony, quiero que sepas que la mayoría ni siquiera lo saben Por eso nosotros siempre hemos insistido en que hay que hacer esa revisión Ver que ese número no sea de alguien Ver que otras personas no lo están usando Ver que no tenga una alerta de fraude Y que las personas ni siquiera se dan cuenta hasta cuando ya van y les tocan la puerta O les mandan una carta, ¿no? Pero en realidad es algo que va a seguir incrementando más ¿Cuántos seguros crees que den diario de personas que tal vez están agarrando seguro bueno Niños que están haciendo todo eso? Entonces tenemos una creencia de que pensar que porque nos inventamos un número No, no, nunca va a aparecer Pero como hay un incremento de números nuevos que están saliendo y todo eso Puede ver la posibilidad de que ese número que tú estás usando Se lo asignen a alguien Inclusive una persona que ya es Que acaba de agarrar su permiso de trabajo Que ya es mayor de edad también, ¿no? Y que dice, ah, ya tengo mi seguro Bueno, ahora sí voy a comenzar a hacer crédito Y resulta de que también lo está usando alguien más O sea, se vuelve Esto de la identidad del seguro Tony Se ha vuelto un problema tan grande Porque inclusive Pues se revuelve todo Tú usas un seguro que no era válido Otra y agarras un seguro bueno Entonces dices, bueno, ahora ya voy a usar el bueno Y dejas de usar el malo nada más, ¿no? Ya lo comienzas a usar y se te revolvió Resulta de que el malo también era de alguien más O sea, se vuelve un desorden Por eso hay que comenzar con lo primero Totalmente Antes de cualquier cosa hay que rehacer una revisión Y hay que deslindarnos de cualquier cosa Para tener nuestra identidad propia O sea, tenemos que tener nuestra propia identidad Y hacer esa revisión bien, Tony Para ver que no hay algún problema Totalmente, totalmente Imagínate, no nada más hablamos de niños De jóvenes, de adultos Que podrías tú tener ese seguro social de alguien Inclusive de una persona que ya no está en este mundo Y de repente te congelan el crédito Porque dicen, oye, espérame Pues es que esta persona ya no está en este mundo Está reportada que falleció Y tus créditos se congelan aguas También dice aquí Y el fraude fue descubierto cuando este niño Ahora mayor de edad Intentó obtener su primera tarjeta de crédito Esta situación reveló el uso indebido De ese número de seguro social durante años Y como les digo Les apuesto que García En este caso Que es la persona que estaba ocupando ese seguro social Ni tan siquiera sabía Que este número que agarró Hace tantos años atrás Pertenecía a un niño Quizás se lo vendieron Quizás se lo inventó Porque es así como le dan muchas veces a estos seguros Quizás los padres lo rentaron No sabemos Pero al final de cuentas Quizás se lo vio No sabemos Quizás al final de cuentas Este es un problema tan grave Que ahora está enfrentando problemas legales Después problemas policíacos Ahora ya están hablando hasta de una posible deportación Después de ser encarcelado por un tiempo Es trágico Pero yo pienso que tenemos que poner los pies en la tierra Y no porque este tema sea muy común No porque este tema todos lo hagan No pase nada Inclusive Adriana Yo diría que el que esté usando un seguro social falso en este momento Debería de estar haciendo el paso de prevención principal Que es despegarse del uso de documentos falsos Así es Tony Independientemente si el seguro le pertenece o no le pertenece a otra persona Las consecuencias son negativas para cualquiera de los dos casos Porque si no le pertenece a nadie Digamos que usted esté en ese 5% de que usa un seguro que no le pertenece a nadie Pero usted está incurriendo en una falsedad de un documento público De un documento Perdón Un documento que solamente emite el gobierno Exactamente Y el segundo punto que quería tocar Tony Es que el deslinde no es solamente dejar de usarlo Como lo estaba mencionando ahora Ricardo Hay personas que dejan de usarlo Porque ya tienen su permiso de trabajo Dicen Ah ya no lo ocupo Pero no lo dejaron de usar Lo dejaron de usar Pero no Eso no es un deslinde correcto El deslinde correcto requiere de un proceso Y este proceso requiere de un tiempo No es de un día para otro Entonces por favor infórmense Para saber cuál es la manera En cómo yo me puedo deslindar de ese uso Y no va a llegar a morderme en el futuro A decir como Oh no yo ya no estaba Hace años no lo uso Hace años no sé de lo que estaba pasando Con ese número o ese seguro Entonces por favor llámenos Infórmense La consulta es absolutamente gratis La información también Como la están viendo hoy Es absolutamente gratuita Totalmente Y fíjate eso que estás mencionando Es muy cierto Porque así pasa Hay veces que la gente nada más deja de usarlo Y con los años Dicen No pues yo deje ese número Pero alguien más lo estaba usando Y llegan los problemas O todas las cuentas que dejaste abiertas Águase Porque llegan a casarte también Estela Rodríguez Saludotes a Vázquez Catalina Gracias por estar por acá Maritza Gélez Salvador Mata Todos los que están Integrándose en la señal Muchísimas gracias Los que están en Instagram Un abrazo cordial Clara ¿Qué nos está dejando nuestro público? Bueno Tony Antes de mencionarles las preguntas Saludar aquí A Miguel Pérez A Rubén Pinzón Yerling Guzmán Cati A Orlando Pineiro Josefina Romero Rocío Mendoza Saludotes Saludotes Aquí Tony Mi hijo tiene 26 Yo tengo récord limpio ¿Puede pedirme para arreglar papeles? Totalmente Totalmente Ya es mayor de 21 años Pero una cosa No asumamos nunca Que yo diga Yo tengo récord limpio Sin haber revisado en realidad Si tu récord está limpio Porque una vez más Podría haber un crimen Que no te pertenece En tu récord criminal Y hasta ahí llegaste Si es que no revisaste Y lo arreglaste con anterioridad Muchos dicen Eso es mentira No te mezclan Seguro Este récord criminal Que no es tuyo Pasa más seguido De lo que te puedas imaginar Y me da mucha pena Que profesionales Digan esas cosas Eso no es cierto Eso si pasa Y se puede arreglar Inclusive Lo avisan Los récords criminales Probablemente Puede haber un error Y te dicen ahí Que se tiene que hacer Eso por favor Revisa tu récord criminal Y que si Te pida a tu hijo Y a todos los que tengan Hijos mayores de 21 años O en las fuerzas armadas Ya empiecen con ese trámite Aunque hayan entrado ilegales Ahorita les voy a decir ¿Por qué? Impacto en la víctima ¿Qué le pasó a esta víctima? Vamos a ver La usurpación de identidad Ha afectado negativamente El historial crediticio De la víctima Causándole problemas financieros A largo plazo Como son Podrían ser también Tazas de intereses altos Rechazos de préstamos Si el número de seguro social Fue usado en situaciones médicas También puede haber comprometido Su historial Afectando la obtención Hasta de un seguro De médico Imagínense nada más Nuestra gente Cuando agarra un seguro social Falso Lo empieza a utilizar En el trabajo Y le ofrecen Beneficios médicos Que eso pasa mucho En fábricas En compañías Con más de 200 300 empleados Donde les dan El beneficio médico ¿Y qué pasa? Nuestra gente dice Sí Y firman Y no se dan cuenta Que todo eso Lo están poniendo Bajo el seguro social Falso también Y si ese seguro social Perteneciera a alguien Le estás creando También ese récord médico A ese alguien Por medio De ese seguro social Y va a tener problemas Y dime tú Adriana Si tú tuvieras Un problema así ¿No actuarías Conforme dicta la ley Y el perjudicado Sería el indocumentado? Creo que esta es Una de las consecuencias Tony Más graves De esta mala práctica ¿No? Y es meterse Con la vida del otro Porque es una clara Violación Al derecho A la vida A la salud ¿Qué tal si a mí Me sacan La vesícula Del apéndice? Entonces Va la dueña Del seguro social A decir Como Revisenme Tengo un problema Entonces miran El historial Ah no Pero usted ya No tiene apéndice Y ahí la dejan Morir de un apendicito Son temas Que uno no piensa Que uno no dimensiona Esas consecuencias Pero realmente Podemos estar atentando Contra la vida De otra persona Y si atentamos Contra la vida De otra persona Tony Claramente Para mí Eso se llama Homicidio ¿No? No Miren Si claro Si esa persona Se muere de apendicitis Porque creyeron Y en su historial Dice que ya no la tiene Entonces lo que estoy Es haciendo Matar a una persona Y hay personas Que dicen como Oh que exagerados Pero miren Han pasado Hemos visto esos casos Entonces Por favor Tengan mucho cuidado Con lo que hacen Con estos seguros Que están usando Y no les pertenece Seguro social Es falso Es un tema Muy 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 importante Hablar Y que lo tiene Que entender Nuestra comunidad Indocumentada También les voy a hablar De la tarjeta roja En unos momentos ¿Quién la tiene ya? Empíceme a dejar Un mensajito Que el que ya la tenga Por favor Te puede proteger De la deportación Y ahorita voy a hablar ¿Cómo? Ricardo Me sorprende mucho Que esta persona Como muchas No se dan cuenta Que el seguro social Que están usando Pertenece a alguien Pero lo que más me sorprende Es de que no actúen Con lo que tienen que hacer ¿Y sabes por qué Tony? Porque no En realidad No conocen La gravedad Las consecuencias En las que Las que puede ocasionar Estar usando Este tipo de De documentos Que no nos dio el gobierno ¿No? Y uno de esos ejemplos El que yo te quería Mencionar Mira Yo lo mencioné Anteriormente Un familiar Le pasó un problema En el cual Por no revisar Su récord También tenía un problema Que pensaba Que todo estaba bien Y en realidad Hasta que lo arrestaron Ahí fue un rollo Tremendo ¿No? Que se Inclusive Se sigue peleando Todo eso Y no sabemos En qué va a llegar Todo esto Todo por no hacer Una revisión De un récord Tan Tan Pues tan No tan simple Sino tan Irresponsabilidad ¿No? Porque ves Yo digo que es una responsabilidad No hacer esa revisión De ese récord Pero cuando Cuando estábamos ahí Yo mismo lo vi con mis ojos Nadie me lo platicó No fue un cliente que me lo Yo lo vi con los ojos Inclusive Estaba sentado yo en esa corte Y estaba una persona Que estaba ahí A un lado mío Y me estaba platicando La situación de su esposo Que estaba ya arrestado Ahí Y yo escuché Cuando el juez Le dijo Le estaban dando Cinco años De prisión No de cárcel No de condado Prisión Por el robo De identidad Que él estaba usando De un seguro Que era de otra persona Y ahí Entre bajita la mano La señora Cuando el juez Dijo eso Ahora ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si él era nuestro sustento Es la persona Que lleva a nosotros Es nuestra familia Ahora ¿Qué vamos a hacer? Cinco años O sea Esto Eso es lo que yo digo Tony Que no medimos Las consecuencias La gravedad De lo que esto Nos puede ocasionar Y por eso Es que hacemos Esa desidia Tenemos que tener Conciencia De que esto Nos puede cambiar La vida completamente Así como le cambió Esa familia Ahora ¿Qué van a hacer? Ahora Les va a cambiar Completamente Porque dependían 100% De esa persona Que ahora va a tener Cinco años en prisión No es que es horrible Es que es algo Que en realidad No pensamos Hasta que tenemos El problema encima Y en ese momento Ya es demasiado Tarde Completamente Tarde Las autoridades Instan a los padres A proteger los números De seguro social De sus hijos Y a no alquilarlos O venderlos Además de estar Constantemente Revisando Que nadie más Los esté utilizando Mediante los distintos Métodos que existen Actualmente Para esto Imagínense lo que Hice el comunicado De proteger los Seguro social De los hijos Y protegerlos De uno mismo Con estas aplicaciones Con estos métodos Que ya existen Que de esa manera Están agarrando A mucha de nuestra gente Ahorita les voy a hablar De eso Pero que más tenemos Clara de nuestro público Bueno Tony Antes de mencionar En la siguiente pregunta Invitar nuevamente A nuestra gente Que nos está viendo Por favor Sigan compartiendo Este live Compartiendo esta información Y aquí nos dicen También ¿Qué pasa si en mi Récord criminal Sale el seguro malo? ¿Eso me perjudica? Ay Dios mío Es que hasta me dio Así como una temblorina Porque híjole Es que es duro Es que es duro Porque hemos visto Cuánta gente No le aparece El seguro social En su récord criminal Imagínate que ya te salga A ti el seguro social Que estás utilizando Que no es tuyo En tu récord criminal O sea Eso es grave ¿Por qué? ¿Por qué estás saliendo ahí? ¿En qué lo utilizaste? ¿Qué pasó? O sea Hay muchas cuestiones Desde un crimen Hasta varias cosas Que te pudieron poner ahí Ese seguro social falso Y si ya lo tienes ahí Está estipulado Que cuando Las autoridades Te corran las huellas Va a salir ese número ¿Y qué vas? ¿Qué explicaciones vas a dar? Lo mejor sería En realidad Haberte despegado del mismo Y poder demostrar Que hiciste lo correcto Sí oficial Me sabía Que eso era incorrecto Ya me deslindé De ese número ¿Cómo? Y explicarle Y darle Lo que te damos aquí Cuando te deslindamos De un seguro social falso Porque de esa manera Tú vas a poder estar En una mejor situación A no hacer nada Porque tampoco puedes mentir Y menos Si está en tu récord criminal O sea Eso sería inaudito ¿Qué más tenemos? Clara Ok Tony También aquí Nos están diciendo Que las agencias De empleo Son las primeras En contratar A la gente ilegal Ahí sí los aceptan Con el ITIN Fíjate Ahí sí los aceptan Con el ITIN Adriana Tuvimos un caso ¿No? En donde les cambiaban El primer número Del ITIN ¿No? Y se lo haces El seguro social ¿Cómo fue? Sí bueno Lo que pasa Es que las personas Por este tipo De prácticas Que nos está Mencionando Clara Piensan que las agencias Los están recibiendo Con ese número ¿No? Y realmente Lo que hacen Es cambiarles El primer número Que generalmente Bueno Es un 9 Y lo voltean Pues queda Convertido en un 6 ¿Sí? Ustedes no se dan cuenta Porque realmente La agencia Por medio de la agencia La empresa O la compañía Los contrata Entonces ustedes Realmente No se van a dar cuenta De la parte contable La parte tributaria Y como ellos Están manejando La nómina Pero si se dan cuenta Les están descontando Los impuestos ¿Cierto? Entonces realmente No se crean Esa idea De que el ITIN Les va a servir Para trabajar Es una falsa idea Es una idea Que nació Como de la costumbre Y hay costumbres Que no siempre Son buenas Como esta Entonces esa pregunta Es muy recurrente Las personas Llaman mucho A decir El ITIN Me sirve para trabajar Porque a mí Si me aceptaron Con el ITIN Entonces no crean Que lo aceptaron Con el ITIN Esa fue la idea Que a usted le vendieron Totalmente Y es grave Gravísimo Porque tú no te das cuenta Como dijo Adriana Hasta que vas a hacer Tus impuestos Vamos a decir Un año después Y de todas maneras En ese momento O te confundes Que si es tu número Porque ves los números Que son muy parecidos O ya dices Ah bueno Pues ellos se confundieron Y haces tus No No es una confusión Porque eso ya es Un seguro social Que podría pertenecer A alguien Cuidado E implicaciones fiscales Dice aquí Se advierte a los inmigrantes Sobre los peligros De usar números De seguro social falsos Y se les insta A evitar caer En estafas relacionadas Además Relacionadas Además se les informa Acerca de que El uso indebido De un número De seguro social Puede llevar a problemas Con el servicio De impuestos internos El IRS Y dañar el historial fiscal Del dueño Del número O sea Hasta en los impuestos Implica esto Porque aunque tú los hagas Tus impuestos Con tu número De ITIN De todas maneras Al que están reportando Es al dueño Que supuestamente Está trabajando En esa empresa Donde tú estás ¿Cómo nos dimos cuenta De esto? Mucha gente Empezó a agarrar Dueños del seguro social Empezaron a agarrar cartas Que trabajaban En cierta compañía Que no hicieron Los impuestos Porque hay mucha Nuestra gente Que no hace impuestos Y les empieza a decir Haz tus impuestos Vemos que trabajaste Aquí, allá Y acuña Y todo eso Fue nuestra gente Que está utilizando Ese número Tengan mucho cuidado Por ese lado Ahora les voy a dar Un número Donde tienen que llamar Si es que necesitan Más información Que es el 1-800-301-6111 Apúntalo bien También en redes sociales Lo tenemos aquí Si quieres tomar Un screenshot Y luego lo haces Un poco grande 1-800-301-6111 Es esencial Para que tú sepas Que tienes que hacer ¿Qué más tenemos, Clara? Tony, bueno Aquí tienen duda Acerca de cómo funciona Lo de los récords Me dicen ¿Me puedes explicar Cómo funciona Eso de los récords? ¿No se supone Que deben de guiarse Por lo que sale En las huellas? Sí, se guían Por lo que sale En las huellas Pero desgraciadamente No nada más Son tus huellas Es tu descripción Es tu nombre Tu fecha de nacimiento La ciudad donde vives Hay muchas cosas En donde ellos se basan Y se mezcla Esta base de datos Y te podrían salir A ti crímenes De otra persona Que se llama Igual o parecido A ti O tiene tus mismas Características Y vive hasta En otro estado Y los crímenes Que ha hecho esa persona Te podrían aparecer A ti En tu récord criminal Eso es facilísimo De eliminar Pero si no revisas ¿Cómo lo vas a eliminar? Ya que estés Enfrente de un oficial O ya que estés En un trámite migratorio Y te salga eso No te van a dar Chanza de ir A eliminar todo eso Ahí mismo Te van a decir Esto Si tú hubieras sabido Esto con anterioridad Lo hubieras arreglado Pero ahorita Aparece aquí en tus huellas Es tuyo ¿Qué vas a hacer En ese momento? Les he dado el ejemplo De un abogado Que veo en redes sociales Y que de repente Oye me encantó eso Porque dije yo Wow Le salió una persona Que le estaba preguntando Oye a mí me salió A mí me salió récord criminal Que no me pertenecen Mis huellas Del departamento De justicia El abogado Lo que hizo fue ¿Qué? No, no, no Si te salió en tus huellas Es tuyo No mientas Esa persona No estaba mintiendo Lo que pasa Es que un abogado Es experto En casos Casos legales No en récords criminales Entonces cuando ellos Ven algo así Lógico que van a asumir Que es tuyo Pero tú sabes Que no es tuyo Inclusive en esta ocasión Y en todas las ocasiones El departamento de justicia Pone hasta cláusulas ahí Probablemente este récord No le pertenezca a esta persona Pero probablemente sí Ahí te van Y ponen los crímenes Ya es de ti Pues quererlos quitar Y quererlos limpiar correctamente Que no se necesita abogado Para eso Para que después Te llegue un récord limpiecito Y de esa manera Puedas estar bien en este país ¿Qué más tenemos Clara? Tony Acá también nos están diciendo Mientras no haya Una amnistía El mercado negro Hará de las suyas El uso de esos documentos falsos Será un delito federal Y será castigado Por las autoridades Los falsificadores Usan seguros sociales Que pertenecen A otras personas Recuerdo que se implementó La ley del I-Verify Y para la gente Indocumentada En ese tiempo Fue muy difícil Conseguir trabajo Ignore Ignoro, perdón Si esa ley Aún continúa Aún continúa Esa ley está fija Y quieren Quieren Los que quieren ganar Que se utilice Nacionalmente Óyeme Eso sería Completamente trágico Pero hay buenas noticias Porque si se firma algo Que el presidente Nos podría dar Entonces mucha gente Podría obtener La tarjeta verde Que es lo que estamos peleando Pero eso del I-Verify Ricardo Son más compañías Lo que lo tienen Y si no tienen I-Verify Tienen otras herramientas Para verificar A sus empleados Mira Antonio Yo digo que En realidad Aunque todavía No está Que sea una ley A nivel nacional Yo digo que Un porcentaje Muy alto De las compañías Ahorita Ya lo están usando Ellos También por la Por la Seguridad de ellos De ver Que tipo de personas Ellos tienen ahí Ya al darse cuenta Pues no creo que tomen La decisión De dejarlos o no Porque normalmente Siempre los despiden O no les dan el trabajo Cuando van a aplicar Pero para la compañía Ahí queda todo eso Pero para ti Quedas en una base de datos O sea ahí no se termina Todo donde te Donde te quitaron tu trabajo O donde no te lo dieron Cuando aplicaste Quedas en una base de datos Y esa es la preocupación Que hay En mi persona Cómo van a usar Esa base de datos El día de mañana Que tú quieras Ir a aplicar Para un permiso de trabajo La prevención Lo hemos dicho Es lo más importante Hay que deslindarnos De esa identidad Que no nos pertenece La mayoría Piensa que todo está bien Que no va a pasar nada Hacemos esa desidia Dejémonos de eso Créanme Están pasando cosas Muy grandes Y esa confianza Te puede matar Te puede llevar a la cárcel Te puede deportar Se te puede acabar Muchísimas cosas Inclusive que ya tengas Aquí una vida Por años Entonces hay que ver Esas opciones Y una cosa bien importante Tony También si me gustaría Que la gente No se quede con esa duda Como la persona Que dijo Que pasaría Si Que por qué Que pasa Si ya le sale El número de seguro social En su récord Yo digo de que Que pasaría Pues te puedes meter En un problema Pero tú también ¿Por qué no verificas? Yo diría que yo llamaría Tony para ver Si yo estoy usando Un número Que no es válido Déjame llamar No vaya a ser Que me aparezca A mí también Y qué voy a hacer Entonces hay que También hacer ese paso Tony 1-800-301-6111 Es el número De llamarlo Estás viendo la pantalla Nuestros amigos de redes Lo ven en la mesa 1-800-301-6111 Saludotes Ali Kamal ¿Cómo estás? Efraín Castañeda Mario Mayo Olga César Ramírez 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 María Todos los que están conectados Y ahorita Muchísimas gracias En consecuencia De lo que le pasó A García El que robó Bueno El que usó El seguro social Que no sabía Que era de un niño Erse ni es adulto Dice García enfrenta cargos Por robo de identidad Fíjense lo que puede cargar Cargos por robo de identidad Que es un crimen federal Con una posible pena De hasta 15 años De prisión Además de una pena Además de la pena De prisión García podría Afectarle también El arreglar Su estatus migratorio En el país Además de que Podría ser deportado O sea Todo esto Conlleva a que Nada más que Se den cuenta De que estás haciendo Algo malo Para que empiecen A pasarte cosas malas Entonces yo pienso Que lo que tenemos que hacer Es empezar a hacer Lo que contrarresta Todo esto Y son los pasos De prevención Adriana ¿Cuáles son los pasos De prevención Para nuestra gente? Bueno miren El primero Es tener sus impuestos Al día Segundo Sacar sus récords Criminales Tercero Deslindarse Del uso De la documentación Falsa Son tres pasos Que requieren Una acción De parte de cada uno De nosotros Y los otros dos Son dos herramientas Importantísimas Que son la tarjeta roja Y el método Que da el gobierno Para poder ejercer Trabajos Sin tener que violar La ley Que son dos métodos De herramientas Y lo otro Tony Es que Digamos que La falta de educación O la falta de conocimiento Hace que nosotros Cometamos ciertos errores Cuando nosotros Estamos educados Cuando estamos informados Como lo quieran llamar Entonces empezamos A ver las avenidas Los caminitos Hay unos que son Bastante estrechos Pero nos llevan a la meta Hay otros que Tienen una posibilidad Muy grande De que logremos A la meta Sin tener que estar Violando la ley Y cometiendo tantos errores Entonces por favor Llámenos Infórmense El tiempo acá Es muy cortito Entonces no podemos Darles toda la información Que tenemos para ustedes Pero cualquier tema Que les haya gustado Que les haya llamado La atención O cualquier pregunta Que se les haya generado En este tiempo De información Entonces por favor Personalicen su llamada Y con mucho gusto Les vamos a ampliar Cualquier tema Totalmente Y acuérdense Acaba de mencionar Adriana La tarjeta roja Quien ya la tiene Es gratis El método que da El gobierno También es gratis Pero haz los pasos De prevención Si no sabes Cuáles son los pasos De prevención Llama al número Que está en pantalla Que es el 1-800-301-6111 Ahí te va de nuevo Por si lo quieres apuntar Y acuérdate Que está en la mesa Aquí enfrente Si le quieres tomar Una foto en redes 1-800-301-6111 Vámonos con comentarios Que tenemos De nuestra gente Clara Bueno Tony Aquí nos están preguntando Que si pueden aplicar Para el método Del gobierno Si no tiene Permiso de trabajo Claro que sí Ese es el propósito La gente que no tiene Documentos en el país Deberían de estar Con el método Que del gobierno Claro está Que cuando tienes El método Que del gobierno Te pido por favor Que te deslindes Del seguro social Falso Que estás utilizando Para que no Te vaya a crear problemas Porque puedes tener El método Que del gobierno Estar ejerciendo Trabajos correctamente En el país Y de repente Te llega la ley Por medio De lo que hiciste Con ese seguro social Falso Mejor deslíndate Y con el método Que del gobierno Vas a estar Mil veces mejor Ejerciendo trabajos En el país Ganando todavía Hasta más Créemelo Porque ya tenemos Mucha gente así Y carga con tu tarjeta Roja siempre ¿Qué más tenemos Clara? Ok Tony También acá nos dicen Tengo tres hijos mayores Y todos los abogados Dicen que no se puede Porque entré ilegal Tienes tres hijos mayores Lo que estás Estás refiriendo Es de que te quieren pedir Pero abogados Te dicen que no se puede Tienes que buscar Un abogado Como lo es Juanita Miller Abogada en inmigración Nuestro directorio Le puedes llamar Directamente de ahí Y que ella te guíe Porque la última vez Que hablé con ella Y varias veces He hablado con ella De este tema Para estar seguros Que la información Que les traemos a ustedes Es crucial Es de que un hijo Mayor de 21 años Inclusive uno Que esté en las Fuerzas Armadas Te puede pedir Inclusive si entraste Ilegal al país Que yo sé que la tendencia Es Entraste ilegal No hay papeles Bueno Si entraste ilegal En realidad ¿Qué hay para ti Si te piden tus hijos? Lo primerito Un amparo Un amparo Porque si empiezan Las deportaciones masivas Esa petición Hasta que no la decline Un juez Tú todavía estás protegido Por esa petición Y no te pueden deportar Ese es un plus Y dijo Abogada Juanita Miller Que esa Esa Ese amparo Se podría extender Dependiendo de que tan rápido Estén las cortes Trabajando Y todo eso Ahora Existe una pequeña avenida Estrecha Pero existe Y ella lo dijo En el cual Una persona Que entró indocumentada Al país Puede agarrar La residencia legal Ahora Si hay abogados Que te están diciendo Que no A lo mejor No tienen tiempo De meterse tanto En un caso De esa naturaleza Porque es más delicado A lo mejor No lo quieren llevar a cabo Pero por eso Tienes que buscar Más ayuda Tienes que buscar A más abogados Que te ayuden Con esto Inclusive Como te acabo de mencionar Llámanos al 1-800-301-6111 Pregunta por el directorio Que te pasen a Juanita Miller Habla con ella Pero cuando te vayan a pedir Tus hijos Te voy a pedir Hayas entrado legal O no al país Necesitas revisar Tus récords criminales Necesitas despegarte El uso de documentos falsos Necesitas tener en tu poder El número que hay el gobierno Para que puedas demostrar Un buen carácter moral Y tu caso vaya Muchísimo más rápido De lo que te imaginas ¿Qué más tenemos? Clara Bueno Tony Aquí nos dicen ¿Cómo hago para cambiar Mi crédito del seguro falso Al ITIN? Porque yo llamé A una de mis tarjetas Y ahora no me aceptan El pago Dios mío Es que así no es No puedes cambiar El crédito que haces Con un seguro social falso A tu número de ITIN Y tampoco puedes sacar Ya que tenía Tu seguro social bueno Pasar lo que hiciste Un seguro social falso A tu nuevo seguro social Eso no es permitido Por la ley Por eso existe Este coaching Que te damos Para deslindarte Correctamente De una identidad Que no te corresponde Y dejar esa identidad Íntegra Ya vas a tener Un creditazo Y todo en tu nuevo seguro social O en tu ITIN Pero primero Despégate De esa identidad Última pregunta Clara de hoy Bueno Tony La pregunta que más se repiten ¿Cómo obtengo la tarjeta roja? ¿Y en qué me ampara? La tarjeta roja Pídele al 1-800-301-6111 Es gratis Pero tengo que decir una cosa Esta tarjeta Si tú se la presentas A un agente migratorio Que te vaya a querer parar Deportar Lo que sea Se va a dar cuenta Que sabes tus derechos Constitucionales Y agárrate Porque te van a dejar ir Primeramente Dios No te va a pasar nada Claro está Que si te dicen Espérame ¿Sabes qué? Te voy a dejar ir Pero déjame revisar tus huellas Y tú nunca has revisado tus huellas Que eso es un récord criminal Y te sale algo Agárrate Porque ahí te van a llevar Entonces Para explicarte mejor La tarjeta roja Llámanos Para decirte ¿Cómo la puedes obtener gratis? Pero mínimo Haz un paso de prevención Adriana Se nos acaba el tiempo Ricardo Clara Se nos acaba el tiempo Pero último consejo de hoy Adriana Para nuestra gente Bueno que por favor Compartan esta información Queremos llegar a muchísimas más personas Queremos que las personas Conozcan Todo lo que pueden hacer Y cómo pueden actuar Ante cualquier situación Que se les pueda presentar Claro que sí Ricardo Último consejo Para mí Tony Dos cosas importantes Hay que llamar Para hacer esa revisión De nuestro número que estamos usando Ver que no sea de alguien Ver que no lo esté usando Otras personas Que no tenga una alerta de fraude Y también hacer esa revisión De nuestro récord Para ver si nos aparece Ese número de seguro social ahí Totalmente Clara Muchas gracias por haber estado Conmigo con tantas preguntas Ahí las guardamos Para mencionarlas más tarde Y contestarles fuera del aire ¿No? Claro que sí Tony Rápidamente decirle a nuestra gente Que nos está preguntando Acerca de la tarjeta roja De los récords criminales Del método del gobierno ¿Dónde lo pueden obtener? Llamando al número 1-800-301-6111 Repito 1-800-301-6111 Alcanzan a anotarlo Hacerle un screenshot Y a llamar ¿Qué esperas? No esperes más El tiempo se acaba El tiempo Cada vez estamos más cerca De un cambio Y cada vez vemos Que migración Se vuelve un tema Más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Te vas a esperar Hasta que algo grave pase Yo diría Que empieces hoy Marca al 1-800-301-6111 Y ve tus opciones Para que O no te vayan a deportar O para que Puedas agarrar documentos De alguna manera Quizás por una petición Y puedas demostrar Un buen carácter moral Saludos Mayre Martínez Raquel Flores Flores García Ruiz Guadalupe Razo Robert Cervantes Un saludote Robert Jesús Guzmán Ali Genial Todos los que se conectaron hoy Nuestros amigos de Instagram Muchísimas gracias Les deseo Una tarde fenomenal Un abrazo cordial Bendiciones para todos Hasta la próxima ¡Gracias!